hola qué tal mi gente estamos aquí en los premios y 2022 y me encuentro con michela pimbo de ecuador bienvenida michela cuéntame hablamos de ti de verdad que encantadísimo que lindo muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de hablarle a tu público de conversar contigo estoy feliz soy presentadora en ecuador estoy en un programa que se llama de casa en casa que es maravilloso una revista matinal y hoy pues estoy aquí de artista invitada en los premios hit por primera vez que tal los comunicanos que tal la bienvenida en el aeropuerto es mi segunda vez americana me encanta como ustedes hablan de una se hacen amigos son como muy muy lindos para recibir a la gente eso es maravilloso te da ganas de regresar así que he vuelto y tenemos un español un poco incómodo porque cada día agregamos más palabras lo que pasa es que viene mucha gente entonces creo que ustedes se van adaptando todo el que viene yo te voy a dejar también algunas palabras guayaquileñas por aquí como de qué trata de casa en casa tu programa de casa en casa es un programa de las mañanas es una revista familiar en la que tratamos diferentes temas temas familiares también tenemos entretenimiento pero lo más importante es que tratamos de siempre dejarles a todos contenido de valor ok voy a decir algo íntimo que no voy a decir pero hoy que miedo y la pismo huele rico aquí me del olor y ella hace perfumes entonces cuéntame de tu emprendimiento de perfumes que fue tu primer emprendimiento ese fue mi primer emprendimiento una línea de perfumes que se llamaba love on digo llamaba porque estuvimos soldados ya nunca más sacamos esa línea pero fue lo máximo el público lo recibió con mucho cariño y fue mi entrada al mundo de los emprendedores excelente estamos en vivo mi cara de susto lo tienes que poner sabemos que tienen más de un millón de seguidores que tienen línea en restaurantes felicidades por los seguidores de instagram y cuéntame de los restaurantes de qué trata ya me da ganas de probar la comida de ecuador me dicen que es súper bueno la comida que he probado que te interrumpa he probado porque tengo un amigo ecuatoriano y no toda la gente ha grabado es como un maíz como con picante es como maíz con picante pero más acá antes no será bolón creo que sí bolón bolón no explicante pero pica un poco es de verde sí es el bolón es famosísimo en mi ciudad especialmente lo sé hacer yo mi restaurante es de postres tiene una línea de postres que se llama yumi de dulces te puedo decir lo que sea ahí por el lado de la sal tú me tienes que ayudar a que finales excelente excelente tranquilo lo dominicano le ponemos un poquito de sal pero el postre más famoso en el postre más o en tu restaurante la gente va a guardar tenemos algunos tradicionales no sé el que más la gente busca en tu restaurante en el mío yo creo que es el mojada de chocolate o el dulce de tres leches está dando hambre y ya la próxima te traigo unos muestrecitos a mí me encanta el tres leches voy a portarme bien para que me traigan ese tres leches bueno pues el tres leches de yumi es delicioso excelente y piensas estás nominada o solo invitada hoy estoy de invitada es la primera vez que vengo a los premios hits entonces estoy encantada con todo con conocerlos a ustedes con tener la oportunidad de ver de cerca a tantos artistas que vienen acá a sacar en alto el nombre pues de la música latina eres un ejemplo de superación tanto para ecuatorianos y latinos americanos debe esa te pido que le des un consejo a esos jóvenes que quieren lograr un sueño igual que tú como tú suelo bueno pues yo creo que sí está además decirles que si quieren algo se enfoquen siempre y le traten de conseguir y que es maravilloso hacer lo que uno ama así que mi consejo es eso que busquen cuál es su pasión y que se comprometan antes de terminar la entrevista esa carita esa carita yo siempre la había visto pero no me recordaba dónde le he visto en novelas porque aquí replicado americana se ven todos los canales de todos los países y he visto la novela ecuatoriana donde sale esa cara tan hermosa cuéntame en qué novelas ha participado bueno están dos novelas uno se llama calla amores tenía un papel de niña mala aunque no creas y la otra se llama tres familias también estuve en una de las temporadas fue una serie muy exitosa en mi país un orgullo también ecuatoriano que se exportó luego y se hizo en otros países así que creo que por ahí breve breve de niña mala contamos que se hacen bueno mi papel era una niña que era muy consentida por su papá su papá era un político muy corrupto en su país muy importante entonces puedes imaginarte que esta niña tenía todo lo que le daba la gana era muy divertido ser mala porque me permitía hacer cosas que en la vida real no puedo así que la pasé muy bien siendo mal listo para terminar entrevista para que tu red social por arroba michela pingulo espero a todos ustedes por allá y también te espera tiene cuando voy a probar este postre y estos tres leyes estos tres leyes yo te sabe besito